GBO Ecuador te trae la segunda edición de la Copa Corporal GBO solo para novatos, este 30 de abril en las instalaciones del Corporal Gym, Sauce 6, diagonal, al redondel. Contamos con un auditorio con aire acondicionado, parqueo, productos de las marcas auspiciantes, medallas, trofeos y muchas sorpresas más. Certificado de reconocimiento a todos los participantes de la Copa Corporal GBO. ¿Y tú? ¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya!